Hola amigos y amigas de Minecraft, que tal, como están todos? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra pequeña aventurita de Skyblock Me parece pues ya no nos está dando pues lo que sería pasto, esto va a tardar demasiado Y también lo que queremos es apurarnos en cuanto a que Aunque más que nada que ya se termine la serie dado, que ya no hay muchas cosas que hacer, no? Vale, entonces lo que vamos a hacer esta vez Va a ser pues alimentar a las vaquitas Y bueno, miren, entonces ahí arriba Son los mobs que están ahí arriba en el... Lo que sería nuestro respon... Déjenme le subo esto porque si de alguna manera como que afecta Vale, vamos aquí y aquí Y vean, ahí arriba donde están los mobs que iban cayendo, vale? Nuestro perro, pues ahí continúa Y vamos por comida para las vaquitas Vamos a darle a comer a las vaquitas Vamos a dejar las... O estas más las voy a tirar esas ya Y vamos a empezar a comer manzanas Vamos a empezar a comer manzanas O es más, lo que tengamos más poco, panes Vamos a comer panes Vamos a comer pan dulce Me encanta el pan dulce Bueno, en fin Ya tenemos el portal Pero pues no hay mucho que hacer realmente No deberíamos tener portal en Skype blog Como ya había dicho antes, no? Híjole, que estas vacas Como les gusta estarse metiendo ahí? No entiendo por qué Pero bueno Vamos a darle de comer a las vacas Y vamos a ir a darle de comer a los cerditos Ok, no entiendo qué pasó con el AC Con permiso A ver, vaquita Vaquita Y listo Más vaquitas, más vaquitas ¿Soy yo o me hacen falta vaquitas pequeñitas? Creo que nos hacen falta vaquitas pequeñitas Ah, no es cierto Son las que crecieron la otra vez Más bien Y bueno, vamos ahora sí a dejar a las vaquitas Que... Que se queden ahí Que se hagan muchas, muchas, muchas Porque la verdad es que Miren que aquí yo ya podría empezar a decorar el índigo Ya no está lo de la lava Ya no debería haber problema Pero yo creo que ya no Ya la verdad es que ya no Digo, muchos Bueno, no mucho Realmente poca gente ya ve este programa Como ya les había dicho Y la cosa también es que La cosa también es que Bueno Muy pocos me han pedido Que yo empiece a hacer lo que sería Una superconstrucción Pero la verdad es que no tengo ni idea De qué tipo de superconstrucción Podría ser con tan pocos materiales Madera y piedra Sería como, no sé Como un banco O un edificio de un banco O algo así parecido Pero la verdad pues no hay mucho que hacer No, no hay mucho que hacer en esto Y bueno pues que la fábrica de mods de ahí Pues no, tampoco nos resulta muy... Muy necesario Y como es que llegó este aquí Dale, síguele pegando a mi carro Órale espino ¿Qué te pasa? Ven Ven chico, ven 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 Bueno, ahorita viene Vamos a darle de comer a nuestro canino Miren nada más la cantidad de comida A lo loco que tenemos ¿No? Vamos a dejar esto aquí Esto acá Bueno, flechas Más hilo Y ese perro está loquísimo Loquísimo, loquísimo Pero bueno Vamos a darle chuletas Se las merece por habernos protegido ¿No? Ven Estás disfrutando de la agüita ¿Eh? Toma ¿Quieres más seguramente? Y listo ya Porque si no ya comería yo Y no se trata de eso Vale, vamos a dejar esto aquí Las chuletitas Y vamos a empezar a comer Órale Perro en la mesa Perro en la mesa Vale Ahora sí vas a quedarte dentro de la casa Para no, que no pases frío ¿Y saben qué? Que me voy a esperar Y... A que me dé más hambre ¿No? Ese esqueleto ¿De dónde habrá salido? Me pregunto yo ¿De dónde habrá salido? ¿No? Vamos a empezar a quitar todos los árboles Que tal vez por eso Se spawneen por aquí O no sé qué pasa ¿Vale? A ver, vamos a ver Y la verdad es que también Yo quiero terminar esta serie Porque ya vamos a comenzar una nueva Con nuevos mods Pero ya no mods tan comunes Ni nada de nada ¿No? Vamos a tener pues bastantes mods Solamente espero Digo, porque no lo hemos probado Que pues admita todos los mods Porque son diferentes Y hay uno que contiene 115 mods Mods 115 mods 115 enemigos diferentes más Y otro que contiene Aproximadamente ¿Qué? Creo que 50 más Entonces eso va a ser un problema Entonces vamos a poner uno U otro Porque no podemos tener todos Esos mods Nos van a causar un lag terrible ¿No? Y bueno Vamos a quitar todos estos arbolitos Ya no necesito tanto árbol Vamos a quitarlos Vamos a quitarlos Todos No hemos ido con los cerditos Necesitamos ir con los cerditos A ver Vamos a ver Eso se me hace extraño ¿No? Vamos a quitar esto Muy bien Ya no nos faltarían estas Vamos a quitar este Quiero quitar todos ya Y digo Ya no los vamos a utilizar Ni nada Y también para que no se refugien Los enemigos De ¿Cómo se llama? Del sol Siguen cayendo mods allá Bueno Van a estar así Hasta toda la eternidad Que exista en Minecraft ¿No? El que deje de existir Minecraft Van a seguir ahí Vamos a quitar este también Vale Y este Y yo había traído dos hachas Que están medio usadas Y miren que no las vamos a necesitar ya Porque Pues porque con este quite todos Básicamente es increíble Yo creo que acá vamos a hacer otra pequeña Granjita A ver Me la voy a guardar Si Estoy acabando con esto Porque Y si le pongo Nada más uno de agua ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Nada más pongo uno de agua ¿Creen que alcance para todo? Bueno Que a ver Vamos a contar Aquí son tres Ok Adiós Poquita música nada más Tres Y dos Digamos que con eso de agua Vamos a ver Qué sucede Y vamos por las cubetitas Las cubetitas Para traer el agua Hola perro Wow Bueno Que necesitamos Guardar todo esto Digo ya tenemos Un montón Pero montonal de cosas No Fíjense Nada más la cantidad De saplings Que tenemos A lo Loco Es demasiado ¿No? Bueno Vamos a dejar esto Y Bueno Nos traemos los pales Necesitamos las cubetitas Cubetitas Aquí están Se me va a hacer de noche No Todavía se ve luz Vamos a aprovechar Y aunque se me va de noche Pues ya voy a intentar Asesinar a los creepers Espero que no me maten Porque explotan Y bueno Desaparecen todas las cosas Que uno tiene Y no está padre No está nada padre Vamos a correr Recorre Recorre Vale Ahí Necesitamos Esa cosita Como para harar la tierra No sé cómo se llame Vamos a dejar Cubetita Cubetita Y esto Miren Que ya nos va a hacer falta Otra Sí Y traíamos la pala Justamente Y no la utilizamos Pero bueno Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Lo primero alrededor Se supone que debería Bueno Se supone No sé Porque nunca lo he probado Que debería tener Hasta cuatro de tierra Al lado de Un bloque de agua Tenemos de a tres ¿No? Vamos a ver Si funciona esto Creo que Tenemos muchísima comida No hay problema Por eso Y se me acabó Se me acabó Señores Y nos vamos a dormir Porque Sí Mejor mover a dormir No quiero No quiero terminar Con problemas No quiero terminar Mal esta serie Vamos a dormir No quiero terminar Mal la serie Ni enojándome Ni nada De nada ¿No? Bueno Pues vamos a dejar Las hachas Que ya no nos sirven Para nada Y teníamos un montón Hasta picos Teníamos ¿No? Tenemos este De Iron Teníamos Bastantes cosas Todavía ¿No? ¿Qué tal Si no? ¿Qué tal Si hacemos Una segunda temporada De Skylog De este mismo mapa Para Pues para Continuarlo Y hacer una buena Y enorme Construcción Eso estaría bien Al menos Lo que yo creo No sé Vale Pues vamos a continuar Haciendo Esto de ¿Se puede ver Por aquí? No Es que yo vi Por ejemplo Ahorita que se nos apareció Esta calaverita Muy extrañamente Que no sé De dónde cayó O dónde salió Estaba parada Justamente aquí Caminó hacia acá Y se bajó ¿No? Y el perro Lo empezó a atacar Pues no sé La verdad ¿Qué sucedió? Ahí No se le bajó Nada Pero bueno Y sí Yo creo que Vamos a hacer Una segunda temporada Mejor digo Para no dejar Esto así Nada más Pero como les digo Nada más Haríamos algunas cosas A medias Y pues no Es que no No tiene mucho chiste Hacer cosas a medias Tenemos un montón De espadas De iron Vamos a ocupar Yo creo que Esas mejor Y bueno Nos falta esto Aquí tenemos esto No nos sirve Bueno Necesitamos más cuero Este Y un montón De cosas más Y ahora sí Que vamos a agarrar Y le vamos a hacer De este lado Nada más Puro Pues puro trigo Puro trigo Y vamos a quitar Y vamos a quitar Las zanahorias Y las zanahorias Las vamos a plantar Allá ¿No? Mi mano cuadrada No importa No importa que Unas no estén La cosa es que Ya nada más Que de un lado Tengamos Este Trigo Y pues del otro Y del otro Zanahorias ¿No? Vamos a plantar esto Y así nos vamos Juntando poco a poco Creo que tenemos Más semillas Seguramente Nos van a faltar Y voy a tener que ir A darme toda la vuelta Otra vez Sí Voy a tener que dar Toda la vuelta Vean Sí nos faltó Bastante ¿No? Aquí deberíamos Poner un bloque Y unos escalones Porque si no Vamos a destruir Ahí Bueno Aquí tenemos más Y tenemos unos escaloncitos Que no ocupábamos Bueno Podríamos ponerlos De cuarzo Pero tenemos Muchísimos Muchísimos De madera ¿No? Y digo Podríamos ponerlo Mejor estos Así Como si fuera Un bloque ¿No? Ok Digo Más que nada Para utilizarlos Porque no los Estamos utilizando Y bueno Aquí ponemos una Que era la que estaba Ahí Acá lo mismo Lo mismo Y vean que Sí se Están acabando Que bueno El problema Creo que va a ser Que no me van a alcanzar Bueno Bueno Por lo menos Hasta ahí Yo creo que Perfecto ¿No? Miren Nada más Queda un bloquecito Ahí Este Aquí vamos A plantar Esto Poco a poco No quiero dejarlo Presionado Porque como Tengo hambre Se lo vaya a comer Y no quiero Que se lo coma Porque los panes Suben de a cuatro De hambre ¿No? No quiero que me dé Más hambre Para acabarme Esos panes Con todo y lag Pero bueno Y vean que Con un solo Bloquecillo De agua Un pequeño espacio De agua Pues sí Se está ayudando A toda esta Esta vegetación Y así vamos a tener Un montón Un montón De zanahores Vamos ahora Hacia allá Para dejar las semillas Híjole Que vamos a juntar De semillas En la segunda temporada Les digo Si vamos a terminar Esta Pero vamos a hacer Segunda temporada Para hacer la construcción Enorme Bueno Obviamente Una enorme Enorme Construcción Yo creo Ahí por donde está El portal Pero Esa construcción La verdad es que No tengo idea Ni de cómo hacerla Entonces es por eso Que vamos a hacer Segunda temporada En lo que se me ocurre Algo ¿No? Se me ocurre Algo Pero Wow Este bueno Vamos a dejar esto No es cierto Esto no lo vamos a dejar Ya lo había olvidado Esto lo vamos a dejar Por acá Y nos falta Ah miren Que ya junto No Pensé que juntaba Un stack Pero no Miren aquí Si me va a dar Hambre De de veras ¿No? Voy a correr Y brincar Y se me va a dar O más bien dicho Se me va a subir El hambre ¿No? Este bueno Vamos con los cerditos Ahora porque también Me hacen falta Zanahorias Igual este capítulo Lo vamos a hacer Un poco más largo Debido a que también Pues ya quiero terminar Y eso de poner varios capítulos Pues no lo vale ¿No? Híjole que no No están grandes Los cerditos Y eso es un problema Bueno Bueno En fin Vamos a dejar la mitad No creo que ocupe tantas Vamos así Otra vez No se me ha bajado La No se me ha bajado No me ha dado Mucha hambre Digo Vamos casi Casi a la mitad O a la mitad No sé Vamos así Ya necesitamos Ponernos a pescar También Creo que hay un logro Por pescar Entonces eso Era lo que yo quería sacar Miren Aquí está esto Y bueno Que nos faltaría Esto Ahora si ya Me está dando más hambre Perfecto Perfecto Para continuar Con esto 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 Una vez Si me pasó En un gameplay Este Que Yo estaba plantando Y digo Nada más Iba a plantar De hecho Iba a empezar a plantar Estas de las zanahorias Y se laggeó tanto Que me la comí Y era La única zanahoria Que tenía Perdí todo el gameplay Por eso Perdí todo el gameplay ¿No? Bueno Y digo Para poderlo hacer rápido Digo Si ya tenemos estas Pues vamos a ocuparlas Vamos a ocuparlas ¿No? Dando que ya tenemos Todo esto Miren así Se supone que si los pones rápido Estas Luego luego están Pero no No pasa mucho con esto Más bien pasa más Con las papas Ahí está Ese también da dos Ese no Ese sí Para sacar bastantes Bastantes Ya no tengo En el tiempo Que preocuparme Por plantar ¿No? Más que nada Y pues sí Está padrísimo esto Porque Pues así puedo tener Más cerdos Más rápidamente Bueno No más rápidamente Sino que más bien Tendría más alimento Para los cerditos Porque Bueno Para mí A mí me sirven mucho Estas ¿No? Estas te suben De a dos De esas chuletitas Bueno No son chuletitas Más bien serían Este Piernitas Sí Como pechuguitas Como pechuguitas De pollo Más bien Y miren que Se me están acabando Pero Rápido Rápido Ya un stack Y media Ya me la voy a terminar Y no hemos terminado De Pues de hacer esto Con todas ¿No? De alimentar A la planta Con todas Y bueno Ya se me terminó Unos agachaditos Porque Luego Quitó todo ¿No? Es un problema Vale Vamos por Déjenme ver Déjenme ver Aquí están Sí, estaban ahí Vamos a cambiar De lugar Nada más Y listo A continuarle Con esto ¿No? Vamos a continuarle Con esto Y miren que Llegamos para media hora Miren que este video Sí Se trata bastante En renderizar Pero va a valer la pena Va a valer la pena Porque Porque vamos a hacer Segunda temporada Y la segunda temporada Pues van a haber Más cosas ¿No? Igual ya está Metemos más No Sí Hay unas que sí Con dos Se ponen Por ejemplo Esa no Esta tampoco Esa sí Esta también Como que una sí Y una no O dos no Y una sí Y cosas así ¿No? Como pueden ver Ya están todas 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 Pero nos vamos Ir a dormir Para que no se nos Exponeen monstruos Es más Saben que Vamos a ponernos A llenar todo esto De luz Para que no tengamos Problemas En la noche ¿No? Nos evitemos Problemas Problemas Nocturnos Y aún así Se nos van a exponer Eso que ni Que no Pero no No va a haber Problemas Vamos Vamos a intentar A ver ¿Qué pasa? Por aquí Por aquí Yo veo oscuro Y aquí Unas Unas ¿No? Entonces Ahí no Vamos a ponerlas Acá Miren Para que tengamos La mayoría De los lugares Pues Iluminados ¿No? Aquí Es que De repente Me da un lag Y no me deja Hacer nada ¿No? Por mínimo Que se vea Sin luz Le voy a poner Una entorcha Y así Pues también Como tenemos Muchísimo carbón Pues no No va a haber Tanto problema ¿No? Que por acá Se me falta ¿No? Aquí va también Oscuridad Por aquí Por acá Por todos lados Donde veamos Un poco de oscuridad Voy a poner ¿No? Yo lo veo Pues bastante bien Ya Digo Ya es de noche También Y por si Tengo algún problema No Todavía no voy a comer Voy a decir Voy a ponerme a comer Pero no No Todavía no Mientras tanto Eso sí Vamos a quitar Todo esto Y vean Pues que Si es mucha La cantidad Digo Ya llevamos 31 Y si Es mucha La cantidad Pero aquí Se ve un poco Oscurito Por Dios Todo lo loco El que le pico Y vean Que sale Un montón Pues vean Que Tenemos ya Un stack Dos stacks Y casi La mitad De otro más Dos stacks Y casi La mitad De otro más Muchísimos Muchísimos No ¿Saben qué voy a comer? Porque si no No me va a dejar Hacerlo lo que yo quiero Y miren que Nada más me gasté Tres panes ¿No? Bueno Me da mucho lag Pero Por lo menos Es más rápido Que estar poniéndole Uno por uno ¿No? Aquí Aquí Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Si es mucho más rápido La verdad Ahorita que hay luz No se me ha spawneado Pero si No se acuerdan Los primeros En play Si se me spawneaban Aunque hubiese luz Está un problema Y esta parte Donde nos da Hacia la piscina La voy a cerrar Vaya que Si le bajé Stack Y medio Más o menos Le bajé un stack Más tiempo ¿No? Este Bueno Teníamos De estas Vamos a ocuparlas Porque le vamos a cerrar Aquí ¿No? Se ve horrendísimo Esto Pero bueno Aunque no me lo ponga La doble Y ya con eso Aquí no me deja Pero no No pasó Alguien No hay problema Entonces Y bueno Que por si acaso Podríamos ponerle Más ¿No? Híjole Lo puso Del otro lado Pero bueno Ella no también Era la única Que nos quedaba Bueno ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Miren que no se me han spawneado Que extraño ¿No? Vamos a ver Cómo vamos allá ¿No? Muchísimas Muchísimas Cosas Bueno Que lo de los huesitos Por Dios Que son un montón Y todavía me faltan Un montón Vean Que Casi no ocupé de esto Y bueno Nos falta un montón Y bueno Con el trigo Sería lo mismo Pero No No es la cuestión ¿No? Vamos a Irlo guardando Igual No nos sirve Para mucho Realmente Todavía Hola perro Ven Siempre le digo Que le digo Hola perro Me saluda Bueno Ya tenemos Más flechitas Más esto Que no nos va a servir Para nada La pólvora No sé ni qué hacer Con ella Ay Ay Bueno Esto sí Lo voy a necesitar Vente para acá Esto aquí Se va a ir juntando esto Bueno El hilo Casi no No sacan Hilo Yo creo que es un problema Miren que tenemos Carboncísimo Muchísimo Muchísimo Carbono Miren que la carne Podrida También es otra cosa Miren La cantidad de carne Podrida que tenemos Y aquí tenemos Más Steak Y cacho ¿No? Las galletas También no las vamos A ir comiendo Porque son muchas Podríamos hacer más Con este cacao Pero obviamente Necesitamos más trigo Yo veo ya grandes A bastantes vacas Yo creo que estaría bueno Ya empezarles a dar de comer Pero también ir a dejar Las cosas que nos faltan Vamos a quitar esto Bien Por Dios Yo no me acordaba Que tuviera tantos Tantos chuletones Ni tanto bistec Que es un set nivel 24 Y es mucho 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 Miren nada más La cantidad de carne ¿No? De esta Yo creo que este mod Lo voy a quitar Porque ya tenemos Demasiada comida Porque no sé Si quitarlo o no Pero yo creo que sí Lo vamos a tener que quitar Se ve fantástico El puente en la noche Se ve muy muy bien Me gusta como se ve Vámonos hasta allá Y ya se spawneó Por allá Algo Ok Se están spawneando Allá arriba de la casa Más bien Bueno Bueno en fin Vamos a A con los puerquitos Vale Vamos a dejar esto Esto ¿No? Y vamos a ver Pues ya veo Unos cuantos Ya grandecitos Es que vamos a darles De comer ¿No? A ver ¿Quién quiere? Vengan Vengan Si no vienen No Tú 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 Y uno Y uno se quedó Solito Así que ni modo Ni modo Se quedó Solito ¿No? Vamos a regresarnos A ver si todavía está Miren Ahí se spawneó Un creeper Bueno Bueno traigo esta Me importa Poquísimo ¿No? Es esta Ah con razón Está arriba de la araña Hola Adiós Y miren Por aquí está Spawneado alguno Pero no sé Parece ser que está Arriba de la casa ¿Eh? Porque aquí estoy Justamente donde Está spawneado Él ¿No es que sea Abajo de la casa? No ¿Quién sabe? ¡No! 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 Un creeper Dentro de la casa Ven y me desapareció La mayoría De las cosas Realmente ¿No? Bueno Eso que ni ¿Qué vamos a Es en serio No tengo piedra No tengo piedra Quemada Creo que la utilicé La última vez Y es cierto Vean nada más El desastre Que hizo ese creeper ¿No? Y que bueno Pues Ya no sé Ni dónde iba Esa ventana Ni nada De nada ¿No? Si Las espadas de acero No ayudan En nada En nada ¿No? Este bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Tenemos dos de estos Bueno Bueno En fin En fin Vamos a hacerlas Hasta arriba ¿No? Uy Estén en la orilla Y bueno Vamos a Poner esto ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos destruyó El creeper Esto ¿Por qué tiene Tres? No tengo Idea ¿No? Si Nada más Era esto Bueno En fin Es que ¿Por qué tengo Tres de esto? Bueno Dos Tengo dos No sé por qué Tengo dos No sé por qué Tengo dos Además Aquí Van aquí Pero bueno Necesitamos Necesitamos Bueno ¿Qué me dio Ocho? Tan siquiera Necesitamos Hacer Este Escaleras Que me destruyó Una escalera Y me la desapareció Y bueno Que vamos a necesitar De todas Más varias escaleras Para la segunda Temporada Skyblock ¿No? A ver aquí Eso Eso me choca Y listo Miren Aquí era donde Llevaba una De las ventanas Entonces acá No llevaba dos Ah Ya sé por qué Me destruyó Todo esto De las hojas Me destruyó Todo eso De las hojas Ah Bueno En fin Pues ni modo ¿Qué le hacemos? Un creeper Dentro de la casa ¿Quién se lo habría Imaginado? Bueno Escaleras ¿Para qué? ¿No? Aquí tenemos más Este Sin que no Hay problema Vamos a dejar No es cierto No voy a dejar No voy a dejar De este Bueno Tenemos que poner esto Esto acá Esto acá Y reconstruir Lo que nos Deshizo El creeper Ya sé Ya sé Por eso Faltaba Y me quitó Hasta una mesita Porque creo que Yo tenía dos ¿Eh? Vale Bueno Que por lo menos Ya utilizamos Algunos materiales Bueno Esa ventana No se ve mal Ahí Esta cuestión Ya nada más De rellenar Esta O así Miren Qué extraño Se ve Pero bueno Sí me resulta Bastante sumables Pero pues también No me puedo dar El ojo Ahí Hace falta Una antorcha Se me hace Que allá arriba Está muy oscuro Y por eso Se spawneó Vamos a ver Vamos a ver Yo no lo veo Muy oscuro Ah no Sí Estaba oscuro ¿Eh? Bueno En fin Pues ni modo ¿Qué le podemos hacer? ¿No? Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Y ya sería todo Nos falta Bueno Eso de las anores Ya no importa Lo que importa Ahora es Las vaquitas A ver Quita tus enormes Pompis Rojas A ver Ola Sí Ven Ojos negros A ver Vamos para allá Venganse para acá Porque son muchas ya Y faltaría esto Un poquito Sí Y vamos a empezar a matar Mi modo ¿Vale? Porque si se me hacen muchas Este Luego no voy a poder Contrar Miren Esa va de lado Qué extraño ¿Vieron? ¿Vieron? Bien O sea No me dan Todas No todas Me dan cuero Perdón Nada más Me dieron Dos de cuero Eso sí me han de verdad Un montón de bistec Y bueno Que de bistec No quiero Nueve de bistec Y nada más Dos de lo demás Híjole Bueno ¿Saben qué? Que esta piedra La vamos a guardar Le ir guardando Y esta la vamos A quemar Sí Porque si no Nunca vamos a terminar Esto ¿No? Bueno ¿Qué tipo de hecho De No más eso El peto Tónica Bueno La tónica Tónica teñida Y bueno Con esto podremos Hacer los zapatitos De cuero Y podremos Ya también igual Con colorcito Nunca había hecho esto ¿Eh? La verdad Nunca los había hecho Ninguna de mis dientes Pero por lo menos Ya llevamos algo ¿No? Vamos a ponerlo aquí Y aquí Faltarían pantalones Casco ya nada más Bueno Vamos a dejar Lo que sería esto aquí Y ponernos a pescar Vamos a intentar Pescar un solo pescado Tanto quiera ¿No? La verdad Es que no tenemos Se ve súper extraño Eso ahí ¿No? Ok No Era más para allá Vale Vamos a intentar Pescar Ya sé que lleva Un poco más De tiempo Pero Pero Estará bien Estará bien Ahí está ya Y vaya que Hasta saltó El pescadito ¿Eh? Au Ya tenemos pescadito Y miren que ahora Si ocupamos Los cuatro No sé siquiera Para variar ¿No? Bueno No me falta mucho Y estos ya están Mucho bistec Demasiado bistec Mira yo ¿No? Demasiado bistec Necesitamos comer manzanas Más que nada ¿No? Y ya está Tenemos el logro Del pescadito Pues un pescadito Es un pescadito ¿No? Y bueno Amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar La primera temporada De este vlog Dado que en la siguiente Vamos a tener Nuevos mods Una construcción enorme Por allá Obviamente que resguarde El portal O algo parecido Vamos a empezar A tener más vacas Porque bueno Yo dije que íbamos Hasta que Ahí Hasta que tuviéramos Nuestro Nuestra armadura De cuero Pero pues bueno Eso no No va a pasar Eso no va a pasar Va a tardar demasiado ¿No? Por lo menos yo creo que serían Unos tres o cuatro capítulos más Para terminar de hacer eso Y pues vale Que ya A muchos ya no les está gustando La serie Se les está haciendo muy aburrida Y pues eso Es lo que yo pienso ¿No? Hacer una buena Y enorme construcción Aquí todo esto Así grandísima Un edificio enorme Bueno Que tan enorme Pues lo suficiente Como para que empiece A caer nieve ¿No? Y bueno También decorar la casa Y unas cuantas Otras cosas más Que nos hacen falta también Bueno ¿Qué más le podríamos meter? Pues aparte de mods Pues no sé realmente Realmente no sé Y bueno Hasta aquí vamos a dejar La primera temporada De Skyblock ¿Vale? Espero que les haya gustado Más que nada Espero que vean este video Para que se enteren De lo que va a pasar Próximamente ¿No? Para que sepan Que va a pasar Próximamente Más que nada Y bueno En el siguiente capítulo Pues ya será La segunda temporada Pero para esto Pues la verdad Es que no sé No sé cuando se suba Porque vamos a comenzar Un nuevo gameplay Y la verdad Es que ya lo quiero comenzar Ya tengo muchísimas ganas Muchísimas Muchísimas ganas De comenzar Ese nuevo gameplay Porque parece ser Que tenemos nuevos mods Instalados Que no conocemos Y eso es algo Que divierte bastante Pues vale Yo me despido Espero que estén De lo mejor Y nos vemos En la próxima Bye